La máquina celeste de Cruz Azul y la tres victorias en este Apertura 2022 y con esta inercia reciben al rebaño sagrado en lo que será su última cita en la fase regular de esta Apertura 2022. Ambos equipos que se encuentran en zona de reclasificación previo a este duelo, escuchamos las palabras de uno de los hombres más criticados por la afición celeste, Julio César El Cata Domínguez. Nosotros en contacto de Pono, vamos a conocer más de su historia. No le cambien, no ajuste su televisor, lo que pasa es que la última vez que un yankee, Roger Maris, conectó 61 cuadrangulares en una temporada regular, la señal que el televisor estaba en blanco y negro. Hoy las cosas han cambiado, sí, vivimos en un mundo de colores, justamente 61 años después, Aaron Judge escribe su nombre en los libros de historia, al conectar también 61 vuelas cercas en una misma campaña.